El Ministerio de Relaciones Exteriores de China espera poder trabajar con Estados Unidos para impulsar la cooperación y construir unas relaciones sólidas y estables. Altos funcionarios chinos y estadounidenses se reunirán este jueves y este viernes en Alaska. Va a ser el primer encuentro presencial de alto nivel desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió su cargo. Washington mantuvo en su última legislatura una dura postura frente a China, lo que obligó a Beijing a señalar en repetidas ocasiones que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e intereses. Antes de la reunión en Anchorage, Beijing ha condenado las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos bajo la legislación aprobada el año pasado sobre la autonomía de la RAE de Hong Kong. Las sanciones contra algunos funcionarios chinos incluyen restricciones bancarias y de negocios con varias instituciones financieras. Las sanciones de Estados Unidos contra particulares chinos en línea con su denominada Ley sobre la Autonomía de Hong Kong violan las leyes internacionales y las normas básicas que gobiernan las relaciones internacionales. Exponen plenamente intenciones de interferir en los asuntos internos de China y alterar la estabilidad y el desarrollo de la RAE de Hong Kong y del resto de China. China se opone firmemente y tomará las contramedidas necesarias.